Eduard, muchas gracias por el pase. A esta hora de la noche ya estamos aquí en el Coliseo Gran Chimú, te cuento. Estamos en estos momentos presenciando lo que es un partido de práctica entre los elencos masculinos de la Universidad César Vallejo y un club de la Liga de Trujillo. Esto está sirviendo, o este partido de práctica está sirviendo, Eduard, para que los árbitros que van a formar parte de este Grand Prix, practiquen. También los asistentes de líneas, también, como tú puedes ver, están los cuatro asistentes de línea, está el árbitro principal, que está en la parte superior, el segundo árbitro que está en la parte inferior. Se está probando también todo el sistema tecnológico en el sentido de lo que son los marcadores. Ya están listos los marcadores para lo que será el día de mañana de este evento. Perú terminó su práctica hace algunos minutos y esto es lo que podemos presenciar. Esto va a servir de antesala para que tengan conocimiento y los árbitros queden ya expeditos para el día de mañana en el inicio del Grand Prix. Hay que recordar a los televidentes que esto se inicia mañana a las 4 y 30 de la tarde con el primer partido entre Cuba y Kazajistán. Perú debuta a las 7 de la noche frente a Colombia. Es el primer partido de estas tres fechas. Para el sábado te recuerdo que a las 2 y 30 de la tarde Kazajistán enfrenta Cuba y a las 5 de la tarde el equipo de Perú está enfrentando nada menos que a Colombia. Para el domingo Colombia con Cuba y Perú está cerrando con Kazajistán. Como tú puedes ver se está jugando este partido inclusive exactamente igual como si fuera un encuentro que se va a dar seguramente, que se va a dar de todas maneras el día de mañana en este Grand Prix. De esta manera inclusive los chicos que hacen la limpieza de la cancha en cada vez que hay un minuto pedido por cualquier equipo son también como se ponen, podemos ver, están practicando. Entonces todo está quedando listo ya para el Grand Prix. Mañana se va a abrir la puerta del coliseo. Nos informan desde muy temprano las boleterías pero la puerta de acceso al coliseo se va a abrir a partir de las 2 de la tarde para que el público pueda ya entrar. Van a ver las entradas en Teletique que se está poniendo a la venta, en Teletique Metro y también en la boletería que se encuentra ubicada en la parte derecha entrando, subiendo de la puerta principal del coliseo Gran Chimo. Listo, entonces esto es lo que todos tenemos que informarte, Eduard referente a lo que se están ya ultimando todos estos detalles. Continúa aquí la práctica para conocimiento y para que le sirva a los árbitros y asistentes de línea, a los chicos que hacen la limpieza de cuál va a ser su trabajo durante este Grand Prix. Esto es lo que tenemos que informarte. Adelante tú allá en Estudios. Gracias. 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 Gracias.